La Alemania en la época del nazismo, la Argentina en la época de Videla, cada país y mira, si es que me permites simplemente escuchar a los candidatos republicanos de los Estados Unidos, son candidatos de locura, a lo mejor va a poderse neutralizar su chifladura con ese gran aparato que es la estructura política norteamericana, yo creo que cada sociedad tiene la posibilidad de transformarse en una sociedad chiflada, dependerá de la capacidad de sus estructuras políticas, si es que la chifladura puede ser más o menos contenida, en un país que se fracciona, entonces lo peor sale. Ahora, ¿cómo discernir Moisés cuando estamos desde esa metáfora entre la vida ciudadana cuerda y la locura? Bueno, la solidez de las instituciones. La solidez de las instituciones. La solidez de las instituciones es lo que creo marca la diferencia. Y la participación ciudadana, cada uno en su ámbito de trabajo, ¿no es cierto? Así sea, y si es que tú eres hincha de la U, tú tienes la culpa de lo que está pasando en el fútbol peruano. Yo no soy hincha, ¿no? Bueno, era hincha municipal y ya eso desapareció. Pero digamos, si es que tú perteneces a un ámbito que es una estructura social y política, tienes que asumir la responsabilidad de trabajar en esa institución. Y si tú no lo haces, estás renunciando, no tan solo a tu derecho, ¿no es cierto?, sino a tu responsabilidad. Es decir, que no ser loco socialmente es también un compromiso. Definitivamente, porque la locura siempre es destructora y catastrófica. Ahora, ¿qué tan lejos hemos estado de esa locura en el Perú? ¿O qué tan cerca? ¿Y qué tan posible todavía podría ser? Mira, nunca existieron más de 5.000 o 6.000 senderistas. Y sin embargo, por muchos años, casi 20 años, paralizaron el Perú. Se perdieron 30.000 millones de dólares, no sé cuánto, y cerca de 70.000 muertos.